que soy en esta noche, porque tú eres fiel, y de tú eres fiel. Cierra tus ojos, y le cuido a mi cuerpo, mis órganos, mi caminar, mi vida, porque solamente tú eres fiel. Siempre fiel, tan fiel, mi Dios, incomparable lo que hiciste en mí. Dile fiel, siempre fiel, tan fiel, mi Dios, incomparable lo que hiciste en mí. Vuelve otra vez, que quiero escuchar tu dulce voz. No quiero perderte, ni un segundo lejos de aquí. Es inevitable decirte amor, cuando siento tu grandeza, cuando me extiendes tu maño. Cine vibra, me dice. Es inevitable decirte amor, cuando siento tu grandeza, cuando me extiendes tu maño. Siempre fiel, tan fiel, mi Dios, incomparable lo que hiciste en mí. Solo fiel, siempre fiel, tan fiel, mi Dios, incomparable lo que hiciste en mí. Abrázate a ti mismo, dile lo cierto a tu fidelidad, con un amor, que cubre todo lo que soy. De Jesús, que esta presencia llegue a mi casa, que abrace a mi familia, porque te amo. Es inevitable decirte amor, cuando siento tu grandeza, cuando me extiendes tu maño. Es inevitable decirte amor, cuando siento tu grandeza, cuando me extiendes tu maño. Todo fiel, tan fiel, tan fiel, tan fiel, absolutamente tu maño. Que salió, salió Incontarante Lo que hiciste en mí Déle ese aplauso a su fidelidad Porque de tal manera Amó Dios al mundo que entregó a su único hijo Para que todo aquel que cree en él No se pierda más tenga vida eterna Juan 3.16 Déle ese aplauso bien fuerte al rey Voy a hacer esta última canción Para que mi papá tome 5 minutos Para hablar con ustedes, quédense de pie Si tienes a tu hija Dale un abrazo y dile tú eres mi princesa O mejor dicho, vamos a hacer algo más bonito Tú al mar Y yo la arena, una combinación perfecta Estaba en la playa Y decidí escribir esta canción por mi hija Y quise dedicarle Esta hermosa canción Dile tú al mar y yo la arena Tú eres mi princesa Mi niña linda Díselo Un aplauso a cada niño Este está no es el fin Abrazo a tu hija Mi niña linda Contigo tengo la fortuna De conocer mi amor Amor perfecto y inevitable Que se robó mi corazón Dice 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 Que la vida Que la vida tuya Que en mí y tu eres tu escaso en risa un día en ti me enamoro eres mi más grande tesoro que he podido conseguir tu alma y ser tu alma y yo la herida inseparable si seré quiero cuidar yo de ti háblame su adiós, nuestro regalo mi princesa, mi niña linda no sabes cuánto te amo tú el mar y yo la herida inseparable si seré quiero cuidar yo de ti háblame su adiós háblame su adiós por este regalo mi princesa, mi niña linda no sabes cuánto te amo tú el mar y yo la herida tú el mar y yo la herida tú el mar y yo la herida y ahora así seré siempre serás mi amor y que en la vida seas feliz aquí estaré para escucharte y si un día sientes miedo estaré ahí la tierra no quiero una mirada tuya que en mí ha puesto esta sonrisa en mí ha puesto esta sonrisa no miedo de ti 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 eres mi más grande tesoro tú el mar y yo la herida tú el mar y yo la herida y inseparable si seré quiero cuidar yo de ti agradezco a Dios por este regalo mi princesa, mi niña linda no sabes cuánto te amo tú el mar y yo la herida tú el mar y yo la herida tú el mar y yo la herida antes de yo venir a la república dominicana yo estaba en Georgia, Atlanta y varias personas se acercaron y me dijeron